El 17 se cumplió en 20 años, son 20 años de lucha, ¿no es cierto? 20 años de muchísima solidaridad y compromiso. Para nosotros creo que la reflexión más importante es justo eso, ¿no? El compromiso desde la Facultad de Periodismo, aquella querida escuela de periodismo, donde nació la lucha por Miguel. Así que es, más que nada, creo que no me va a alcanzar la vida para agradecer todo lo que han hecho, ¿no? O sea, todo lo que se hizo, todo lo que logramos fue gracias al apoyo de los estudiantes, de los amigos y, bueno, de ustedes, de la prensa. Nada hubiéramos hecho solos. Yo digo a las mamás nuevas, ¿no? Las que desgraciadamente son hechos más recientes, más... Donde reclaman a veces de que los reciba alguna autoridad importante, ¿no? Y yo les digo, chicas, valoren lo que tienen, valoren lo que hay ahora. Cuando Miguel desapareció, el Estado era nuestro enemigo. Pero lo voy a decir mientras viva. En un momento marchábamos y nos ponían las tanquetas. La policía nos sacaba las tanquetas a la calle porque nosotros marchábamos. Éramos un montón de familiares de víctimas de esta maldita policía. Y, sin embargo, los peligrosos éramos nosotros en la calle, ¿no? Así que hoy por hoy, el familiar tiene a dónde ir. Está el programa de lucha contra la impunidad, que está en... Ahora funciona arriba del edificio de lo que es la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Donde los familiares somos parte de ese programa. Está el CPB, el Centro de Protección a la Víctima, acá en provincia, en La Plata. Está la Secretaría de Derechos Humanos. Hay un montón de lugares donde acudir y donde nos van a dar una mano. Que eso hay que valorarlo. Hay que valorarlo. Hay que valorar aquel día que el expresidente Néstor Kirchner descolgó ese maldito cuadro, ¿no? De ese maldito asesino que murió sentado en un inodoro, gracias a Dios. Y murió sentado en un inodoro solo como un perro por este. Por esta gestión, o sea, por este gobierno. Yo digo, cada desaparecido que lleva 30, 30 y pico de años desaparecido, lo encuentran. Yo siempre tengo la misma... Siempre digo lo mismo. Nosotros también lo vamos a encontrar a Miguel. Se han hecho muchos rastrillajes. Ahora, justamente, bueno, estoy con un problemita que no... Tenemos un fiscal que no está muy interesado en la búsqueda de Miguel. He hablado con la procuradora para que realmente le saque la causa a esta investigación, a este fiscal. Pero la procuradora dijo que era un buen fiscal. Yo no pongo en duda que no sea buen fiscal. No le interesa la búsqueda de Miguel. Eso es lo que estoy reclamando.